Hola gente, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy es 20 de julio, Día del Amigo, así como el primer feliz día a todos los que consideramos amigos. Y al mismo tiempo es el cumpleaños de Balneá de Camboriú, 58 años. Así que, conmemorando esa fecha, Balneá de Camboriú tiene como costumbre hacer un evento, una fiesta. Barra Azul, donde se celebra el cumpleaños de la ciudad. Y hacen, desde muchos años hacen una torta que tiene el mismo tamaño de la cantidad de años de la ciudad. Toda la ciudad cumple 58 años, así que va a tener una torta de 58 metros, gente. Imagínense, torta para todo el mundo. Así que estamos yendo para allá con el aire, que está acá atrás mío. No nos está escuchando, estoy hablando yo acá. Pero ella está acá conmigo, así que vamos a ir hasta allá. Para tratar de mostrarles un poco a ustedes lo que se celebra en el día de hoy. Para los que no conocen, estamos en Balneá de Camboriú, Santa Catalina, por la avenida Brasil. Yendo en dirección sur, para el lado de Barra Azul. Estoy viendo tranquilo, un día lindo, soleado. Anoche estuvimos reunidos con, con los seguidores en la plaza. Tipo, 6, 7 de la tarde organizamos para encontrarnos después de cenar, tipo 11 de la noche por la plaza. Y bueno, así fue, nos encontramos allá. Aquí en Los Aromates. Y nos quedamos charlando, éramos varios. Varias familias que fueron. Fue gente que no conocíamos todavía, seguidores que no conocíamos. Otros que ya no conocíamos. Así que estuvimos ahí. El que nos acompañe en Instagram seguramente vio el video que estuvimos mostrando. El que no nos siga en Instagram, es nuestro Instagram. Acá están juntos, ¿no? Para que me acompañe un poco, allá nuevamente nos dejamos fotos, videos, cosas del día mismo. Vieron que durante el día van a haber comulido súper tranquilo. La mañana. Y súper tranquilo el tránsito. Se pone más complicado el mediodía, a la tarde, después las 5 a la tarde. Y bueno, a la noche. A la esquina de semana. Pero ahora como no hay clases hoy. Ya empezaron la bajación de invierno acá los chicos. Queda todo un poco más tranquilo. El clima está frío. Creo que hace 19 grados, 20 grados. Si no es frío o frío, pues está tranquilo. Lo que es acá el clima, está tranquilo. Pero igual como habría el sol, seguro en algún momento va a empezar a hacer calor. Espero que hayan podido ver que no vio el vivo que hicimos anoche. Ayer hicimos un vivo también hasta tarde. Estuvimos con Guillermo, un seguidor que vino a vivir acá hace 3 meses y medio. Ayer vino, le invitamos. Y nos sentó un poco la experiencia de él, de cómo le está pasando. Un poco de su vivencia, de lo que él vivía allá en Argentina. Los motivos de... Por qué vino a vivir a Brasil. A Ormeida de Honduras. Las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan. Se sentó un poco así que el que no lo vio, Están acostaditos en la pantalla arriba. Les voy a dejar el kart. Si quiera que le cargue el abort, va a poder bailar. Ahora estamos yendo para la Rúa 3100. Donde va a estar el evento este. Se supone que va a haber mucha gente. Se supone. Esta calle está moderada. La Rúa 3.000, ¿no? La Rúa 3.000. Tiene que estar por acá. Por acá. A la próxima. ¿Para allá o no? Parece que es para allá. Esta es la 3100. Tengo que hacer la 3100. Así que debe ser... Supongo que allá está en Tercera Avenida. 201. Aquí está a las 9 de la mañana el evento. Son 8 y algo ahora. Tengo mucho movimiento gente. Tengo mucho movimiento gente. Tengo mucho movimiento. De repente hay que irse por acá. Hay más para allá. Ahí va. bueno gente para los seguidores que me preguntan cómo hago para dejar la moto me preguntaban el otro día cómo haces para dejar la moto nada la dejo así en la calle como la ven ahí el casco les ha enganchado acá el otro casco adentro que hay en la calle acá no pasa nada de nada acá está el lugar del evento y es allá ven acá lo tengo mujer diga buen día la levantamos temprano a doña line para que venga para que socialice un poco así que bueno estamos vamos yendo para allá caminando así que vamos a ver esperemos que se esté escuchando bien que esté viendo bien este este celular para grabar es nuevo teóricamente y una calidad mejor de audio de filmación así que amor que onda para que no sabe esta es la tercera avenida tercera avenida y bueno el mar está para allá así bueno vamos a ir hasta allá para que se vea para que no saben laine es oriunda de bañera camboriú y el line vio nacer de bañera camborio de bañera tiene 58 años así que no laine guillermo no 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 bueno el line es una de las primeras ciudadanas bañera camborio ¿No? ¿Tampoco? No Mi mamá quizás ¿Tu mamá sí? No, mi mamá sí Tu mamá tiene como 90 años No, no tiene tantos Así que bueno gente, acá Yo nunca vine a este evento Una vez vine con mi papá, pero no me acuerdo Hace tiempo, y yo soy medio despistado para esas cosas Entonces, no me acuerdo bien Pero lo que sé es que hay una torta y que la gente come torta Ahora, ¿qué más hacen? No sé Vamos a descubrir Si cantan el feliz cumpleaños o el parabéns Lógicamente, y ¿qué más hacen por acá? Así que Les voy a mostrar un poco de cómo está Mirá la torta enorme Este ¿Qué? Dio El 58 metros de torta, yo no soy quien para medir, pero es grande, ¿eh? Ah, pero acá hay más tortas. Mirad, de los dos lados. Miren, gente, hay tortas. De los dos lados hay. Estamos atravesados. Ahí, vale. Espectacular la cantidad de tortas. Un montón. Vamos a terminar la comunicación. Acá hay las señoras que están ahí. ¿Qué será? No, me parece que deben ser la... ¿Quién? Esa es la fundadora de Banel. ¿Quién? Las señoras que están ahí hacen un reportaje. Ah, sí, o que hicieron la corta. Hay bastante gente. Hay chicos, como obviamente los chicos ven tortas o vuelan locos. Imagínate con esto. Yo quiero saber cómo van a pagar las 58 velas. Esa es mi duda. Mirad con qué cuidado. Miren gente, miren con qué cuidado. Están... Están preparando los platitos todos, miren. Miren gente, ¿ven? Todas las tortas tienen... Cada uno tiene sus platitos. ¿Ven? Bueno, no sé si se llega a escuchar. Pero... Hay música. Acá está la radio Menina con Stan. La radio más famosa de Banel. La radio más famosa. Allá enfrente está Masa FM, que no se me pongan enojados. Que también es una radio conocida. Eh... Cortaron el tránsito. La radio más famosa. Hay bastante gente. ¿No? Mucha... Sí, está lleno. Sí, bastante personas por estar temprano. Acá estoy viendo... Acá estoy viendo algo más. Una banda, ¿no? Sí. Ah, una banda, miren. Una banda. Deja ir a Zorba. ¿Mi tránsita? Deja ir a Zorba. No, un TikTok. Deja ir a Zorba. 6ance en balita, ¿no? La verdad que bastante, bastante gente, no esperaba que hubiera, ¿no? Sí, yo pensé que no iba a estar tan lleno porque, qué sé yo, los chicos están bien, los chicos ya están de la escuela, ya están de vacaciones, pero igual, ¿viste? A las 9 de la mañana. Entonces, bastante, y bastante bonito. Sí, bastante gente, hay una banda que toca una música bastante aburrida, me dio sueño, pero bueno, no sé qué música será, no la conozco, la primera que la escucho, capaz que sea algo, himno de acá, ¿no? No sé, puede ser, no me acuerdo. No sé, supongo que van a ejecutar el himno nacional, no sé qué van a hacer, la verdad que no tengo ni idea. Se ve que todavía no empezó el acto. A ver que ya eran las 9. ¿Era las 9 y ya son las 9? Ya son las 9. Bueno, entonces va a empezar en cualquier momento, la banda acá se despertó de nuevo, y ahora empezó de nuevo. Así que cuando vamos a ver qué pasa, se van a cortar las tortas, no van a cortar, se van a soplar las velas, se van a soplar, no sé, qué onda, qué onda. Vamos a ver qué pasa. No quiero ver. Bueno, gente, acá seguimos, todavía no arrancó, no sé qué va a arrancar, pero miren la fila de gente para agarrar torta. De allá. Hay toda una fila acá, ¿ven? Sigue y entra ahí. Bueno, esa es una fila. Y del otro lado hay otra fila del mismo tamaño. Y del otro lado, para la otra torta hay otra cola. Yo también hay otra cola. Wow, loco. Porque hay dos lados de la torta. Claro, hay dos lados de la torta. Y en los dos lados de la torta hay cola. Así que no sé, ¿viste qué es eso? Y en algún momento quizás, conseguimos un pedazo de la torta. Capaz que agarramos un pedazo de la torta. Yo no voy a hacer fila con un pedazo de la torta. Si sobra un pedacito, yo acepto. Pero esa fila no voy a hacer para agarrar la torta. ¿No? Hay gente que vino con tupper. Porque es rap. Hay gente que vino con tupper. Miren, miren ahí atrás. Miren, ahí un señor, miren. Simuladamente hay un señor atrás mío. A ver si los muestro. Ahí, miren. Ese señor ahí de gorra, ahí. Él está con un tupper, gente. Está sentado con un tupper en la mano. Como esos hay varios con tupper. ¿Solo para ellos? Vienen acá, tipo. Vamos a alimentarnos de torta ya al almuerzo. Aprovechen y comen torta. Oh, el Atema es una fila. Oh, ese cara que está ahí de azul, gente. Es el prefeito de la ciudad. Es el intendente. El intendente de la ciudad. Fabricio. Fabricio se llama. Es el actor intendente. Fabricio... Oliveira, ¿no es? Oliveira. Oliveira. Fabricio Oliveira. Chavo. Oliveira. Americas organizado. ¡Sara que pueda beber boxing people, mujer, 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 crystallab прог testimonio. Y tenemos aquí representando toda la comunidad para recibir la primera pieza de bolo, la donna Elisa Granato. Ella que tiene 92 años y va representar todos los moradores de Balneario Camboriú, recibiendo el primer piezo de bolo. Y ahí sí cortaremos el bolo, entonces. Vamos allá, todo el mundo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 aquí los vereadores para participar, convido a las autoridades a participar, hasta la honra de entregar para nuestra comunidad una fatia de nuestro pueblo. Vamos a ver. En las 4 horas, en la Praia Central, en el palco cerca de la Praça Almirante Tamondaré, tenemos shows, varias atraencias para todas las ciudades. A partir de las 4 horas, las mariadas, después tenemos... ¿Quieres un amor? Sí, quiero. Muchas gracias. Gracias, ¿sabes? Gracias por no estar aquí. Gente, crean, crean, conseguimos hacer una torta. Mira, atacar lo que consiguió. ¿Ven? Y el año también. Todo el mundo contento, todo el mundo con torta. Así que bueno. La gente acá celebrando. Nada, re bien, re lindo. Vamos a seguir. Una de las locuras acá. Mucha gente. Todo el mundo por un pedazo de torta. Yo agarré el mío que no estamos conformes. Qué bien. Nada, re lindo. Vamos a seguir. 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 Esa es la técnica argentina para conseguir un pedazo de torta, vamos. Vamos Carlos, vamos que se puede. Fui un señor, dije que agarre esa primera. Ahora sí. Yo ahora agarro dos. Ahora es tuya. Ahí Carlito, vamos. Bueno gente, nada, como vieron conseguimos agarrar torta. Encontramos a Carlos y a Andrea, estaban ahí. Estaba Carlito y Maelén también. Que nos siguen en Instagram, nos van a ver las fotos, vamos a sacar una foto con ellos. Y bueno, vimos a varios seguidores, gente conocida, siempre se encuentran. La torta estaba rica. Muy rica la torta, la verdad. Mucha torta. Tenía un relleno de chocolate. Ganache. Ganache de chocolate. Y bizcochuelo de vainilla y una crema chantilly. Un tipo así. Estaba rica, bien hecha, rica. De verdad, ni muy dulce ni muy... Y... Todavía hay torta. Hay torta, por verdad. Sí, la gente buscando torta. Hay mucha torta. Y muy rica. Así que nada, re lindo, un evento lindo. Nunca había venido, me gustó. Esperemos que a ustedes les haya gustado. Yo traté de mostrarlo lo máximo posible. Mucha gente, es complicado. Pero bueno, traté de mostrarlo un poco para todo. Para que ustedes vean como son los eventos culturales acá. Así que bueno. Dejen un me gusta, dejen su like. Les mando un abrazo a todos. Se inscrevan en el canal. Un beso a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.